Su eventual regreso a la política fue tema de conversación en cada entrevista que tuvieron los dirigentes del Partido Colorado en los últimos años. Haberse mantenido al margen de las internas parecía ser la confirmación inequívoca de que estaría por fuera la campaña electoral en 2024. Sin embargo, ya con Andrés Ojea como candidato, el ex senador y ministro Colorado, Pedro Borda Barri, decidió volver al ruedo y pelear por una banca en el Senado con la 10 de Vamos Uruguay como emblema. Viene poniendo fuerza en lo programático y presentando paquetes de medida de 10 en 10. Hubo una primera conferencia de prensa donde hizo su anuncio formal y habló de algunas prioridades legislativas que tenía. Y después sí empezaron a aparecer estas propuestas, estos paquetes sobre transparencia de ética pública, agro, de regulación, turismo, seguridad y ahora narcotráfico. Así que para hablar de esta nueva etapa de Borda Barri en la política es que lo recibimos esta tarde en Fácil Desviarse. Bienvenido, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Un saludo grande a Juanchi que nos debe estar escuchando. Así que este es el famoso creador del Gin Tonic McDonald's, el que le hacen un salsa barbacoa. Bien, no tenía ese dato. Lo discutimos al aire hace muchos años. Son varios pasajes de Pedro Borda Barri por estos micrófonos. De hecho, tuvimos alguna compulsa cuando se definían las candidaturas dentro del Partido Colorado, de si volví o no Borda Barri. De hecho, muchos decían, bueno, me defino porque Borda Barri no se definió. O parece que se definió por no volver. Y estaba la chance de que Borda Barri decidiera no atravesar toda la interna, que es desgastante, desde el punto de vista físico, político, monetario. Y, bien, está la puerta abierta. Yo quiero ir al Senado, toco y si me dejan entrar, entro. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con este ingreso a Borda Barri, a diferencia de aquel de 2019 en donde pidió para entrar? Y, según lo que ha contado, ni Sanguinetti ni Talvi le dieron paño para hacerlo. No, lo que pasó en el 2019, en realidad yo tenía decidido, anunciado, que me iba a volver al sector privado a trabajar y ya tenía un trabajo. Ahí me pidieron que dé una mano y quise darle. Después me dijeron, no, de esta forma no. Entonces, ya, muy bien. Esta vez decidí yo, personalmente, asumir la responsabilidad. Nada me impide, ninguna norma legal ni electoral me lo impide. Pensé que podía hacer un buen aporte con una lista al Senado y desde el Senado, sobre todo. No solamente te alcanza con ir al Senado, te has que ver qué vas a hacer del Senado. Si nos acompañan... Pero no pasaste por la Casa Zorrilla, por ejemplo, por la calle Zorrilla donde está Sanguinetti. No, yo no paso por la calle Zorrilla más que para charlar e intercambiar opiniones. Pero nunca pasé, nunca pasé para pedir permiso ni nada. Yo no creo que corresponda. Tengo el mayor respeto por él, pero no lo hago. Es más, nunca en la interna del Partido Colorado fuimos juntos a las elecciones internas con el doctor Sanguinetti, pese al enorme respeto que tengo por su trayectoria y su capacidad, ¿no? Pero siempre hemos estado... Yo te acordás que me formé con Jorge Valle. Y después, también fuera del grupo de Jorge, armé el mío. Así que en eso he sido independiente. Pero sí había una decisión importante que era la de entrar antes de la interna y eventualmente ser precandidato o ir directo a disputar bancas en el Senado. Esa decisión y ese timing de la decisión, ¿cómo se explica? Se explica que sí, vinieron a proponerme ser precandidato varios grupos y varios compañeros de la política y no me pareció adecuado. No quería ser candidato a presidente. Y después volvieron, después de la interna, y me ofrecieron liderar un grupo al Senado y creo que sí, ahí me pareció que estaba bueno y que podía hacer un aporte. A veces parece medio raro, ¿no? Sí, sí, es contraintuitivo. Uno hace lo que le parece mejor. Yo creo que puede hacer un mejor aporte desde el Senado que desde una precandidatura a la presidencia. Pero no es contraintuitivo porque las chances reales... Para, pero fue... Sí, sí, yo lo dije. El racionamiento es... Las chances reales del partido colorado de pasar un balotaje, sea con Bordadarri, con Ojeo, con el candidato que sea, no son las más altas, ¿no? Entonces, Bordadarri seguramente, de todas formas, igual aspiraría a ir al Senado y en todo caso liderar el partido desde ahí. Entonces, bueno, ¿para qué hacer la instancia previa si voy a terminar el Senado? Espero la interna y arranco después. No, lo de liderar el partido es relativo. Yo quiero ir al Senado. Ese es lo que quiero, quiero trabajar desde el Senado. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, sí. Ser candidato a presidente te implica, a su vez, un desgaste muy largo, un desgaste económico, financiero, muy grande. Y sobre todo pensé que podía ser mejor un aporte en esto que estoy haciendo ahora y creo que lo se está sumando. Sobre la posibilidad de ir al balotaje, bueno, es difícil, ¿no? Pero hoy Andrés Ojeda tiene una posibilidad que parecía medio impensada. Esa es como se hace la campaña, ¿no? Ojeda habla mucho de la interna de la coalición ahora, ¿no? De que le está la chance de definir ahora quién va a ir al balotaje contra el Frente Amplio. ¿Hay otra interna más, que es la interna colorada? Que es entre Ojeda y vos. Porque pregunto, ¿no? ¿Qué pasa si ahora, por ejemplo, vos sacás más votos que Andrés Ojeda? ¿Le resta un poco su liderazgo en el partido de ese escenario? Yo no me planteo eso. Yo creo que todos queremos obtener la mayor cantidad de bancas. Y es natural y bueno que todo el mundo aspira a la mayor cantidad de bancas porque todos vamos a trabajar. El Partido Coloro es muy horizontal. A mí cuando me tocó estar en el Senado, me tocó muchas veces, las dos veces que me tocó fui mayoría en el partido. Pero siempre votamos lo mismo todos los grupos que estábamos representados en el Senado. Porque el Partido Coloro tiene una vocación de unidad. Y a veces me pasaba, yo me acuerdo, José Amorín, que compartimos 10 años, y Tabaré Viera, que compartimos 10 años, nunca votamos distintos. A veces teníamos posiciones distintas, salíamos y buscábamos un consenso. No, eso es... y no era cuestión de liderazgo, es cuestión de la actuación del partido. Este... el que va a estar representando la candidatura a la presidencia hoy es Andrés. Y es él que es un gran candidato, es un muy buen candidato. Y nosotros estamos abriendo una lista, la 10, apoyando su candidatura a la presidencia, ¿no? Ese es... no lo vemos por ahí. Ojalá sea presidente y vamos a acompañar, ¿no? Ni que hablar, estamos tratando de hacerlo. ¿Y después qué pasa? Porque pienso que vas a tener una instancia seguramente donde la coalición haga un nuevo compromiso por el país, donde vayan viendo sus propuestas. Ahí el interlocutor colorado es Andrés Ojeda, o si yo quiero dialogar con la 10, también tengo que tener en esa mesa sentado a Pedro Bordaberri y a Andrés Ojeda. El interlocutor es el partido colorado. No es Pedro Bordaberri, ni Andrés Ojeda, ni Gustavo Subía. No, es el partido colorado. Sería secretario general, por ejemplo. El partido colorado no tiene presidente, a diferencia de otros partidos que tienen presidente. Tiene secretario general. Entonces el partido colorado es mucho más horizontal de lo que la gente se imagina. Cuando a mí me tocó ganar las internas, hice que la secretaría general fuera rotativa un año. Justamente porque creo en ese trabajo en conjunto. Es decir, eso de que ahora tenés que venir a hablar conmigo porque vas a hacer todo. Nadie en el partido colorado es el que decide todo. Se decide todo por consenso, muchos. Me parece que ese es el camino. También era un partido colorado en el cual el liderazgo era indiscutido de Pedro Bordaberri, sin importar quién fuera el secretario general, ¿no? No, bueno, pero a ver, te digo lo que estoy haciendo ahora con el grupo de Vamos Uruguay. Tenemos tres grupos que se han fusionado ahí, o que han venido ahí. El grupo de Gabriel Gurmé, desimpacto. El grupo vallistas de Tavarevier y Germán Coutinho. Y el grupo de Ciudadanos que está, Walter Servini, con un gran equipo. Con Nivea Reits, con Robert Boubier, con una cantidad de dirigentes. Y tomamos todas las decisiones en esta campaña con generosidad en conjunto. De repente no se entiende. Yo creo que esto es medio heredero de aquella propuesta colegiada, del colegiado, ¿no? Ahí vino eso, ¿no? Entonces a veces no se entiende, porque otros partidos son, sí, más con el foco en el presidente y el líder y las cosas. Me parece que va por ahí. Yo no sé. ¿Cómo va a ser en el Partido Nacional en los próximos cinco años? Tiene un líder indiscutible. Sí, bien. Que no se sabe dónde va a estar. Está bien, por dos años no sabemos. ¿Y en el Frente Amplio? Eso es más difícil, ¿no? Y van a tener que buscar los consensos. Disculpen que yo los interpele a ustedes. No, pero ahí tiene que ver mucho más con los sectores que lideran. En el Partido Colorado todavía no está claro. Bueno, vos sabés que en el Frente Amplio el MPP va a ser una topadora de votos y hay que ver cómo le va la 404 con esta, digamos, esta alianza que se generó para octubre. Pero por lo pronto tenés a dos sectores que claramente lideran sus partidos. En el Partido Colorado es un interrogante. Nosotros creemos en el trabajo horizontal, ya te digo, y así lo vamos a hacer. Estoy seguro que Andrés Ojeda y los otros grupos creen en ese trabajo horizontal porque así es el partido, ¿no? Ahora se planteó en la última semana la discusión de si la coalición debería o no ir avanzando en el compromiso por el país para que en definitiva esté arriba de la mesa el programa o el plan de gobierno de la coalición. Es una experiencia que vos viste más de afuera porque te tocó no estar en la actividad política estos años donde la coalición fue avanzando, pero ¿cómo ves esa alternativa? Lo planteó Pablo Mieres el otro día en la reunión del Centro de Estudios para el Desarrollo. Y desde Cabildo no gustó mucho la idea. A mí me parece muy buena. A mí me parece que Pablo, compartí cinco años con él en el Senado, me parece que es un tipo excepcional, muy bueno. Y me parece, además, yo creo que él tiene como las condiciones como para ser una especie de secretaría general de esa nueva coalición republicana, de la coalición 2. Yo te diría que hasta sería bueno que lo encale, ¿viste? Porque después que me enteré de eso me acordé lo que decía Ignacio de Posadas en el Senado, que yo lo había heredado. Pero el que habla, escribe. Y si Pablo lo tiró, empezá a armarlo y a proponerlo y a discutirlo. Y de repente a nosotros nos gusta o no nos gusta, a Cabildo le gusta o no nos gusta, al Partido Nacional le gusta o no le gusta. Pero creo que es necesario. Y me parece que es muy inteligente haberlo dicho y haberlo pensado. Uno empieza a pensar ya más en clave de coalición que lo que va a tener que hacer el 28 de octubre. Lo que pasa es que ahí me llama la atención ese destaque de Mieres, lo había escuchado creo que esta mañana en el 10, ya lo había mencionado. Pero el Partido Independiente Mieres está en un extremo de donde uno puede ubicar la coalición. No parecería ser lo más razonable que alguien que está en uno de los costados sea quien coordine una coalición que tiene una variedad de miradas, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Tienes que buscar uno que esté en el medio. ¿Por qué no? Si tiene las capacidades como para liderar eso, si está pensando en clave de coalición y está hablando y diciendo cosas muy sensatas, ¿por qué no? Yo confío en él. Y es parte del tema. Me parece que hay que sacarse esos miedos, ¿viste? Creer y confiar en el otro. Empezar a redactar ese documento, empezar a unir las cosas. Hay una cantidad de detalles para hacer que son muy importantes para la segunda etapa de la campaña. Pero eso no depende también de cómo son los pesos relativos de cada uno de los partidos en octubre, cómo termina siendo la forma final de ese documento. Yo creo que cada partido integrante de la coalición republicana tiene su impronta y su énfasis. También hay unas cosas que son muy compartibles, ¿no? Siempre he entendido la democracia como decía Jefferson, ¿no? Como el respeto de las minorías. Y no necesariamente decir, bueno, ahora yo soy la mayoría, vos callate y ahí acompañame. Porque no se trata de eso, no sería una coalición. Es más, a veces, para los que tienen las mayorías más grandes, es más sencillo recostarse en el que tiene una minoría menor para que lidere eso. Y yo creo que él nos da tranquilidad y seguridad a todos. Por eso me parece que está bueno que sea así. Me parece que tenemos que explorarlo y tenemos que armarlo. Obviamente que en estos momentos, el Partido Colorado y el Partido Nacional están muy metidos a ver quién llega al balotaje, Cabildo también, muy así. Pablo está tratando de votar de la mejor forma, pero está teniendo esa cabeza para el día después, que está bueno. Hablemos un poquito de las propuestas, porque vos tenés por un lado lo que eventualmente va a ser ese compromiso por el país. Hoy tenés el programa del Partido Colorado y después tenés las propuestas de Pedro Bordaberry, ¿no? Que Zapo lo decía un poco en la introducción. Tenés ese esquema de las 10D y ahí tenés seguridad, transparencia, y a distintos temas. ¿Por qué presentar una serie de propuestas propias? Porque no es típico ver un senador que en vez de estar con las propuestas del partido está con una serie tan grande de propuestas propias, porque no es una propuesta bandera que vos tenés. Vos tenés muchísimas más. A ver, ¿está mal? No, es raro. ¿Por qué? Está bien, está bien. Yo pregunto, ¿está mal? ¿No está bueno que alguien que aspira a ser senador presente sus propuestas y diga lo que piensa para que aquellos que van a votar lo elijan y la lleve adelante? Peor sería que no dijera qué pienso hacer en el Senado y soy concreto y digo, che, mirá, yo voy a trabajar en esto de esta forma. ¿Están alineadas con Ojeda esas ideas? Te diría que era un 98%. Con Ojeda y a veces hasta con los otros socios de la coalición también. Bien, Cabildo Abierto dijo, no, pero esto lo propuse yo. Bien. Copyright pidió. Eso, bueno. Está bien. Doy el copyright. Yo no tengo ese torneo de ser el inventor de las cosas. Digo lo que me parece que está bueno, pero creo que todos debiéramos ser más claros y hablar y decir qué vamos a hacer. Algunos dicen, pero el partido tiene su programa, como decís tú. Sí, está bien. El partido tiene un programa que establece las grandes avenidas por las cuales hay que circular. Ahora, ¿cómo yo circulo por esa avenida? Yo aterrizo esas propuestas y digo cosas concretas. Por ejemplo, turismo, para decirte una cosa sencilla. El programa del partido en turismo dice que hay que fomentar la conectividad aérea. A ver, ¿estamos de acuerdo? Más aviones viniendo acá que traigan más turistas. Tan claro como eso. Yo lo bajé, hice un estudio y dije, che, vamos a darle un premio a cada aerolínea por cada pasajero que aumente y traiga el país. Porque está estudiado y están los números que cada pasajero según la procedencia se queda promedio tantos días y gasta tanto en el país y paga tantos impuestos. Entonces, asociemos a eso. ¿Estamos de acuerdo en la conectividad aérea? Yo estoy aterrizándolo como se puede hacer concretamente en una propuesta. Y así son todas, ¿eh? Mirá que son todas. Es decir, dentro de la avenida del programa yo circulo con una impronta personal. ¿Qué le contestaría, por ejemplo, a un Robert Silva que en su momento le preguntaron por tus propuestas y dijo que era una estrategia electoral para ganar unos minutos de prensa? A ver, libre Robert de opinar lo que quiera. Vamos arriba. El Robert estuvo conmigo 10 años en comisión en el Senado. Hizo mi programa del año 2014. Así que tengo respeto. Me parece muy importante. Más que discutir con Robert de eso, lo que yo quiero hablar con Robert es de educación. Y nuestras propuestas para la educación creo que están muy buenas. Y me parece que va para ahí. Ahí tenemos que agarrar y decir, che, en la propuesta de la educación, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Más centros María Espínola. Bien. Cursos asincrónicos. Bien. 200 días de clase mínimo en el Uruguay por ley. Hoy tenemos entre 160 y 170, 80, y a veces son 140 en algunos lugares. Más escuelas agrarias o bachilleratos tecnológicos construidos a través de un sistema público comunitario. A ver, yo aterrizo eso. De eso tenemos que hablar. Lo que pasa es que a veces paga más o llama más la atención que dos políticos discrepemos y nos digamos estrategias de esas cosas que hablar del contenido. Yo no quiero hablar de eso otro. Quiero hablar del contenido y de lo que voy a hacer. ¿Cómo...? Es un poco de futurismo la pregunta, pero ¿cómo imaginas una próxima legislatura pensando en lo que ha sido tu experiencia parlamentaria? Muchas de las cosas que mencionaste. Por ejemplo, los 200 días de clase son en realidad proyectos de ley que ya presentaste en su momento cuando era senador de la oposición. Ahora un escenario posible es que vuelvas a ser senador de la oposición si uno sigue lo que están dando las encuestas o eventualmente ser senador de una coalición que quizás no tenga mayoría parlamentaria y que tiene como antecedente además una coalición que tuvo una baja productividad en relación a las propuestas que transitaron por el Parlamento. La mayoría venían del Ejecutivo. Entonces, ¿qué expectativas tenés respecto a cuánto de las ideas con las que vas a llegar al Parlamento puedan avanzar? Lo voy a intentar. Eso es lo que voy a hacer. La pregunta fue mucho más larga de la respuesta. Pase lo que voy a hacer, lo voy a intentar. ¿Qué crees que te diga? Voy a decir, ah, bueno, no, mirá, no me lo van a votar. Yo, a ver, creo que hoy está en entredicho decir que vamos a ser minoría. Por lo menos en entredicho. Creo que vamos a ser mayoría. Me parece. Pero, este, ponele que se dé lo que tú decís o se dé lo otro. No, digo, lo que están dando las encuestas en este momento. No, pero las encuestas no están dando eso que tú decís. Yo manejo las mismas encuestas. Las encuestas están dando Coalición Republicana 44, Frente Amplio 42. Pero eso le da a favor al Frente Amplio. Sí, y da 15 a 15 y define el vicepresidente. A ver. Y Balotage están dando todas que gana Orsi, ¿no? Está bien que Balotage te esté dando eso. Vamos a dar la pelea. Pero, más allá de eso, creo que con la experiencia de 10 años puedo hacer un aporte a los acuerdos, al diálogo y a que las cosas salgan y sucedan. Y, en ese sentido, si lo logré siendo minoría, entiendo que podemos lograrlo siendo mayoría también o siendo de nuevo minoría. No voy a ser perante con eso. Bordaberri, lo estuvimos siguiendo durante su ausencia política. Lo leíamos en sus columnas del diario El País. Ya lo sabe. Me consta. Tengo un lector atento a mis columnas. Y interesada, sobre todo, cuando se metía en la coyuntura política. Es decir, por lo general, Bordaberri opinaba sobre temas que estaban un poco por fuera de la agenda, salvo en algunos temas puntuales. Y uno de los destinatarios de sus columnas fue Francisco Gutillo, el ex canciller de la República, que después se vio, digamos, envuelto en esta suerte de escándalo por las comunicaciones que hubo entre Carolina H. y Guillermo Maciel sobre si sabían o no quién era Marcetti, lo que pasó en el Parlamento, etcétera, etcétera. La gente lo conoce, ¿no? Ahora, Bustillo, cuando fue a hablar a la Fiscalía y esas declaraciones se filtraron, dijo que usted era parte de un relato que había sido parte de los armadores de un relato en contra de él que incluían a Jorge Díaz y a Carolina H. Eso fue público y fue una filtración que salió de Fiscalía y fue lo que dijo, efectivamente, Bustillo. Es decir, Jorge Díaz, Pedro Bordaberri, Carolina H. confabularon en contra de él. ¿Qué tiene para decir al respecto de esas declaraciones de Bustillo y qué piensa sobre el devenir de ese episodio? Nada, no fue así. Yo no participé en ninguna trama. Tengo más nada que decir. Eso sucedió. Hubo un fallo de la Fiscalía que lo resolvió y yo nunca fui a declarar ni nada. Así que no tengo nada que decir. Los hechos hablan por sí solos. Él, repito, él entiende que su columna, porque por eso mencioné las columnas, ¿no? Sus columnas, las citas que hizo Díaz de sus columnas, el accionar de Carolina H., que eventualmente usted conocía a Díaz y le recomendó a Carolina H. Todo eso hablaba de una trama en común. De vuelta, no fue así. No fue así. No me han citado ni a nadie ha hecho nada de eso. Usted no tiene nada que ver con nada. Nada, 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 nada. Escribí columnas que tú lees, por suerte, con gran atención. Y lo que yo escribí en la columna coincide con lo que dijo el fiscal en su fallo. O sea que es eso. No tengo nada que decir. Yo vengo acá a hablar del futuro. No, está bien. Si alguien tiene una duda respecto a mi persona, yo, a ver, revísenme. No tengo ningún problema. ¿Qué información quieren? ¿La tienen? ¿Se las doy? Así, ando por la vida tranquilamente. Mira, yo fui cinco años ministro en tres ministerios en algún momento a la vez. No es que nunca me investigaron. Nunca me interpelaron. Nunca. Yo me adelantaba a darle toda la información al Parlamento. Después tuve diez años en el Senado. Lo mismo. Cada vez que hubo una duda, yo iba a dar toda la información. Y me parece que lo que tenemos que hacer es el deber de lo que tenemos que hacer. Más allá de decir, vos sos blanco, colorado, franquista, o qué sea. Tomás, sos una persona pública, sos empleado del pueblo, el pueblo está pagando un sueldo, vos tenés que tener una conducta. Acá está. Rendía cuentas, pese a que no estaba obligado, públicamente a fin de año. Nunca retiré el pasaporte oficial porque dije, yo no voy a retirar porque no voy a viajar pago por el Estado. Son detalles. Así que, que me revisen. Bien, y sobre el futuro. Sobre el futuro. Sí. Y vinculado a Bustillo también. Ah, pero... No, perdón, pero ¿cómo evalúa esa gestión en la cancillería de este gobierno? O sea, ¿se avanzó lo que se tenía que avanzar o no? No, 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 y no lo voy a focalizar solo en Bustillo. Yo creo que Paganini está haciendo un buen trabajo, pero muy poco tiempo tuvo como para hacerlo. Entonces la culpa es de Bustillo y en todo caso de Talvi también. No, 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 estuvo poco Talvi también, no estuvo mucho tiempo. ¿Conecidió Bustillo con el acercamiento a China? Yo, lo que creo, te voy a dar mi opinión del gobierno, y me parece lo que tiene que hacer la próxima cancillería, a mí me parece que ha tenido el discurso adecuado, la orientación ha sido la adecuada, no ha sido acompañado por los resultados. Cuando cada reunión del Mercosur se dice, este Mercosur no me sirve, me tienen que dejar abrir otros mercados, yo tengo que hacer tal cosa, se está diciendo lo correcto, pero no se logró lo otro. Entonces ahí es donde tenés que ser un poquito más activo, me parece a mí, y concretar cosas. A mí me tocó en el año 2003, 2004, negociar el último gran Tratado de Libre de Comercio que firmó, suscribió el país, que fue el Tratado de Libre de Comercio con México. Y mirá que negociar con los mexicanos no es fácil. Y me tocó, y ahí trabajó Didio Perti, antes había trabajado Sergio Abreu, y el acuerdo fue gracias a que Jorge Valle tenía una gran relación con Vicente Fox, que era el presidente de México. Yo viajé a México a negociarlo, y a pelear, no sé cómo nos peleaban, los quesos, el arancel de la carne, las compras estatales, los automóviles para que ingresen, todo eso. A ver, me parece que falta ahí. Hoy el mundo cambió. Tampoco tenés que ver solamente el tema de exceso de los mercados, que es muy importante. Pagamos el año pasado para ingresar aranceles de los productos agropecuarios como 550 millones de dólares. Estamos tratando de no pagarlos. En la medida respecto al agro, hay una que está referida al comercio exterior y mejorar la inserción en ese sentido. ¿Qué es lo que se podría hacer distinto en ese aspecto? Sobre todo eso, ¿no? Hay países, Nueva Zelanda, Australia, etc., que están ingresando a mercados sin pagar los aranceles que pagamos nosotros. Esa fue una promesa de este gobierno, bajar los 300 millones que se pagan en ese momento, y estamos en 500. En términos relativos, no sé si... Claro, pero lo que pasa es que sigue creciendo, ¿no? Pero yo me acuerdo, ¿te acordás cuando Estados Unidos le ofreció el gobierno a Tabaré Vázquez, firmó un tratado libre de comercio, y Gargano dijo que no porque él estaba en contra del imperialismo? Yo decía, ¿cómo la gente no le dice a Gargano en ese momento, no? Vos te estás defendiendo a Estados Unidos. En ese momento nosotros pagábamos 120 millones de dólares en aranceles al fisco norteamericano para entrar con nuestra carne. Entonces, ¿qué estaba defendiendo Gargano? Que siguiéramos pagándolos, ¿viste? Y ojo, te digo, Estados Unidos, como te digo, Rusia o la China o el que sea. Es decir, no es una cuestión de quién es el país, es una cuestión de defender el producto del trabajo de los uruguayos, ¿no? Entonces me parece que ahí faltó, faltó en la inserción internacional. Estaba bien orientada, pero no se concretó. Da la impresión de que el mundo hoy, los tratados de libre comercio, no tienen la vida que tuvieron, por ejemplo, en ese momento cuando Uruguay tuvo la oportunidad con Estados Unidos, ¿no? Sí, mira, yo creo que el mundo lo está pasando, es apasionante, si vos lo seguís, lo que está pasando con las relaciones internacionales. Del bilateralismo se pasó al multilateralismo, el GATT, todas esas cosas, y ahora Estados Unidos está cerrando sus fronteras. El rey de la competencia le pone cierre a la producción china, ¿no? Y a la mexicana. Muchísimas gracias que nunca. Entonces, los que nos decían, che, hay que competir, competir, ya no dicen lo mismo, ¿no? Entre medio aparecen unos actores que antes no estaban. Dos. Uno son las grandes compañías tecnológicas, que el Uruguay tiene que adaptarse a eso. ¿Qué es más importante? ¿Vos tener una embajada, de repente, en un país pequeño, o tener un embajador ante Meta X? El embajador de Siri con Vale, y ya lo ponés, ¿no? Bueno, pero es así. Vos tendrías que decirle... Uno va a ir y decirle, mire, señor Zuckerberg, mire, señor Musk, yo soy el embajador ante ustedes de la República Oriental del Uruguay, y voy a atenderlo y dígame... Se logró que venga Google. Es decir, hoy hay una cantidad de jugadores en las relaciones internacionales que vos no la podés entender si no lo tenés en cuenta. Y después está todo el tema de las guerras y todo ese fanatismo religioso y racista, te diría que sepan. Entonces, yo creo que también son jugadores que están ahí. Entonces, tenés que entender mucho más. No es tan sencillo como vos bien decías, como era antes que decías los tratados libres de comercio. Estaba más claro. Te llevo un poco a la seguridad, porque tu figura está muy asociada a ese tema. Es un tema que vos conocés, que en tu práctica política lo has tratado muchas veces. Entramos por un lugar difícil que nada que ver y después nos metemos con las propuestas. Andrés Ojeda, hablando un poco de este episodio que hubo el fin de semana, lo conocerás, un bebé fue asesinado en el marco de un tiroteo a una casa en Cerro Norte. Andrés Ojeda puso lo siguiente, hizo un tuit en el que dice una tragedia que nos interpela toda nuestra empatía con el dolor de una familia destruida, así no va más. Y después pone, seguiremos poniendo a la seguridad en el centro y emplazando a Yamandú Orsi para que presente equipo y programa de seguridad. Será que no le parece centrar el tema o directamente no tiene a quién mostrar. Nuestro equipo está firme y pronto para hacerse cargo. ¿Te pareció apropiado ese tono? Tomando en cuenta este episodio bastante difícil, bastante duro, salir a emplazar a Orsi porque muestra el equipo de seguridad. Mira, esa es una pregunta para Andrés Ojeda, no para mí. Yo lo que hice fue presentar 10 medidas para combatir el narcotráfico con una propuesta integral. Y me parece que de esas 10 medidas que tengo que hablar. Porque es lo que va, espero, a solucionar este tipo de cargos. De casos. Fíjate que hoy en día el narcotráfico no solamente es inseguridad. Es responsable en gran parte de la violencia que tenemos en la inseguridad. Entonces, enfrentar al narcotráfico creo que debe ser la prioridad número uno del próximo gobierno. Gane quien gane. Por eso que entre nuestras propuestas es 2 de marzo ley de urgente consideración con las normas que se necesitan poner al día y prioridad del próximo gobierno 5 años la derrota al narcotráfico. Va a evitar casos como esto, espero, pero va a evitar una cantidad de otras cosas más. Me parece que va por ahí el tema. Si yo te pregunto si fue una salida de tono esto de Andrés Ojeda no querés opinar. No es eso que fue una salida de tono. No me corresponde a mí. ¿Qué soy yo para poner tono? A ver, le dio tono 1, tono 2, tono 3, tono 4. ¿Qué voy a poner tono yo? ¿Qué soy? ¿Para qué soy? Estoy en el jurado bailando que le pongo un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, yo hablo de los problemas y cómo solucionarlos. Me parece que es eso lo que tenemos que hacer y tenemos propuestas para solucionarlos. Va a estar la cadena del PIT-CNT ahora sobre las 18 horas por el plebiscito de la seguridad social. Un par cortas. Hoy de mañana dijiste que el Partido Colorado debería tener el Ministerio de Seguridad Pública o el Ministerio del Interior si gana la coalición. ¿Es realista que por ejemplo en un caso si ganás el Partido Nacional ceda una cartera tan importante hacia un socio de la coalición? Mirá, yo creo que tenemos el mejor equipo. Si tenemos el mejor equipo aspirás a liderar las políticas de seguridad. ¿Son demasiado distintas las propuestas o los modelos que propone el Partido Colorado en relación al Partido Nacional y lo que se pudo ver en este gobierno? Yo creo que a lo bueno que hizo el gobierno del Partido Nacional nosotros le agregamos en la continuidad una mejora. Si vos lo ves el Frente Amplio multiplicó por 3 las rapiñas pasó de 9.000 al principio a 30.000 más que duplicó los homicidios pasó de 180.000 a 400.000 Este gobierno evitó que siguiera creciendo lo meseteó y ahora empezaron a bajar. Y me parece que nosotros podemos hacer el aporte con el equipo que tenemos que es muy bueno que antes están medidas de narcotráfico contra el narcotráfico participó el brigadier el general del aire José Ramón Bonilla tipo que debe ser los que más sabe de los temas el comisario retirado Susi Monogueira Jorge Barrera fíjate que cuadro y junto con ellos otro equipo por eso creemos que podemos hacer un buen aporte Todos tienen Dream Team y como dijiste derrotar el narcotráfico no lo ha podido hacer en este continente nadie y me va a dir capaz que Bukele pero bueno no sé si estás muy alineado a lo que voy es ese aspiracional de derrotar el narcotráfico no es más digamos un deseo una expresión de deseo que algo materializable te voy a devolver la esperanza así te voy a devolver la esperanza a ver si no creo que pueda hacerlo para qué me presento me quedo en mi casa pero qué tal que me estás diciendo me estás diciendo no van a poder con el narcotráfico chao no hay Uruguay en el futuro o lo encalamos todos juntos todos los partidos juntos o nos lleva puestos yo creo que hay que hacerlo así ¿no? bien perfecto lo convenció bien te tengo conmigo bien ya me traje la fa vamos la fa Pedro Borgarri muchas gracias por estos minutos a ustedes está bueno venir acá muchas gracias muchas gracias es fácil desviarse